Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. El titular de la Secretaría de Educación de Guanajuato, Jorge Enrique Hernández Mesa, informó que la expectativa que tienen del regreso a clase 100% presencial sería después de Semana Santa. El secretario aclaró que esta fecha tendrá que refrendarse con la información que comuniquen las autoridades de la Secretaría de Salud de Guanajuato. El funcionario explicó que el regreso presencial en las escuelas ha avanzado de forma constante desde enero, teniendo un crecimiento en las escuelas que optan por formato presencial. De las 12.036 escuelas registradas en el estado, 25.9% están en esquema 100% presencial, un 68.9% de forma híbrida y un 5% a distancia. En este sentido, estimó que la siguiente semana podría aumentar las escuelas que optan por un formato presencial completo de 25 a 30 o hasta un 32%. Helen Anaya San Román, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Guanajuato, Canirac, aseguró que el fin de semana, en conjunto con el lunes 14 de febrero, superaron las expectativas económicas. El sector de restaurantes y servicios se mantiene en una constante recuperación y tan solo en este fin de semana lograron un 40% en el alza en sus ventas, aunque la expectativa era únicamente del 30%. La derrama económica que se calcula es de 270 millones de pesos a nivel estatal en este fin de semana. Sin embargo, fueron los municipios con origen turístico como Guanajuato Capital y San Miguel de Allende quienes rompieron totalmente las expectativas, pues alcanzaron hasta un 60 o 70% de alza en su recuperación económica. Con motivo del Día del Amor y la Amistad, teníamos nuestras reservas porque como que hay el lunes, pues muchos restaurantes que eran los lunes, y aparte el lunes pues es el día más tranquilo para los que siempre permanecen abiertos, pero pues hicimos promoción, hicimos ahí algunos ajustes, los restaurantes que siguieron aperturar, arriesgarse a abrir, Yo creo que el resultado fue bueno, de hecho, fue el mejor día lunes que el fin de semana, o sea, también las mismas personas del sábado para quien quisiera hacer su reservación, ya estaban las promociones listas desde el sábado, el domingo, sin embargo el día más importante en ventas pues fue el día lunes. Y de tener pronosticado un 30% y llegamos a un 40%, nos fue muy bien, gracias a Dios. Este miércoles comenzó la jornada de vacunación de refuerzo para población de 30 a 39 años con el biológico AstraZeneca. Tanto en Guanajuato Capital como en León se presentó buena afluencia. En el caso de Guanajuato Capital, Angélica Olguín Carrillo, subdelegada de la Secretaría del Bienestar, señaló que si bien los puntos de vacunación no se encuentran vacíos, da esta impresión a comparación de jornadas anteriores en las que iniciaban con grandes filas en ambos puntos de vacunación, tanto la Secretaría como la exestación del ferrocarrín. Olguín Carrillo dijo que esperan que alrededor de las 4 de la tarde aumente la afluencia debido a que se trata de un rango de edad productivo. Para la capital se destinaron 18.000 dosis de AstraZeneca, 10.000 para la sede de la exestación y 8.000 para la Secretaría. En el caso de León, el director de Salud Municipal, Ernesto García, comentó que hasta el momento no se ha reportado que alguno de los 11 puntos tenga trazo y el único que tiene mayor concentración de personas es el del IMSS de la T1 en Boulevard Insurgentes. Además, autoridades de salud dieron a conocer que mañana jueves en el Aulet Mulsá en León habrá 1.000 biológicos de Sinovac para rezagados en su segunda dosis. Checa todos los detalles en zonafranca.mx, recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez trae para ti mucha más información. ¡Gracias!